Una oración estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Una noche diferente, un encuentro distinto, brindale a tus sentidos, sabores y texturas Hashime, sushi delivery, cocina Nikkei, opción, propuesta para compartir Classic Hashime, Peggy Hashime, Deluxe Hashime Una noche diferente, un encuentro distinto, brindale a tus sentidos, sabores y texturas Hashime, sushi delivery, cocina Nikkei, opción, propuesta para compartir Classic Hashime, Peggy Hashime, Deluxe Hashime o Hashime Hot Lo mejor del arte del sushi, hace ya tu pedido al 112-861-0274 Créeme, una experiencia inolvidable Encontrarnos en Facebook como Hashime Sushi Delivery ¿Querés disfrutar de la mejor gastronomía en Buenos Aires? No podés dejar de visitar Salteñería La Paseña Platos típicos, la mejor atención, con la magia y el sabor de la cocina de Bolivia Delicias como sopa de maní, chairo, fricassé, chicharrón, silpancho, picante de pollo, falso conejo Y la especialidad de la casa, la auténtica Salteña Boliviana Visítanos de miércoles a domingos, inclusive feriados, de 9.30 a 20 horas En Deanfunes 542, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Para hacer tu pedido o reservar tu lugar, comunícate al 1150-44-4003 Salteñería La Paseña Un lugar donde comer es un placer ADT Alarmas llegó a Radio Tupac Webcast Y sortea cinco equipamientos totalmente bonificados entre nuestros oyentes ¿Cómo participas? Ingresá en la fanpage en Facebook de Radio Tupac Postea tus tres últimos números de DNI y ya estás participando El sorteo se realizará en el programa Muchos Paisajes, miles de kilómetros Jueves 19 horas por la www.radiotupac.com.ar Tienda Azurduy, blusas y vestidos mexicanos bordados a mano Mantas, decoración andina Enviamos a todo el país por correo argentino o Mercado Libre Hace tu pedido al 11-2306-8356 Búscanos en Instagram y Facebook Tienda Azurduy Andy Delfino El canto ciudadano en una voz única Mi longa pa' recordarte Mi longa sentimental Presentando su nuevo álbum Tango expansivo Malena canta el tango Visita sus redes sociales y escúchala en todas las plataformas digitales Una producción de Tupac Music www.tupacmusic.com.ar Malena tiene pena De bandoneón Molino norteño Sabores y aromas del norte Tu lugar en Buenos Aires Empanadas, Locro, Lomito, Jugeño Y otras exquisiteces Hace tu pedido al 4854-8448 Atención De 12 a 16 y de 19-23 horas Apolinario Figueroa 101 Villa Crespo Ciudad Autónoma de Buenos Aires Molino norteño Sabores y aromas del norte Yerba Mate Secadero Ruta Provincial número 25 BIS Zona Industrial Comandante Andresito Misiones Teléfono 037-57-497-888 Y 497-498 Donde nace el buen mate Publicitan Radio Tupac Spot publicitario Difusión gráfica en redes sociales Hay un plan a tu medida Llama al 11 53 17 69 73 Escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar O ingresá a www.tupacmusic.com.ar Lleva pendido en la piel el sabor de los besos Que desde entonces su boca lo ha vuelto a besar Y le repite su nombre como en un sueño Del que parece que nunca se va a despertar Dicen que callan sus labios un amor prohibido Que por eso baila sola queriendo olvidar Que cuando cierra los ojos añora sus besos Toma su copa y un trago y vuelve a empezar Ella es la reina del lugar Todos la admiran Pero ninguno la saca a reinar Porque saben muy bien Que cada noche tan solo pretende cerrar Las heridas Y así solita como ha llegado se irá después Andan buscando Estamos aquí en Radio Tupac Webcast Colectadísimos desde la www.radiotupac.com.ar Y también saliendo por Facebook Live Desde la fanpage de la radio Y recibimos mensajes al 11-24-11-24-11-59-11-24-39 Ahí vamos de nuevo Y estamos también con la habilitación de info Arroba radio tupac.com.ar Para que lleguen los mails de forma directa aquí a la radio Y la reina de la tarde es nuestra querida Mirta Casali Si está todo bien vamos a poder escucharla Hola Mirta, ¿cómo anda? Hola Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Cómo anda? Genia, ¿todo bien? Todo bien Me sonreí y usted no sabe por qué Porque la que se olvida es el número Soy yo la que se olvida el número ¿No? Cuando uno repita hasta que le pinte a la duda Pero bueno, ahí estuve Saliendo al aire Se escucha bien Se escucha bien Está escuchando a aquellas personas que se conectan A todo folclore nacional e internacional Un programa ideado, creado y conducido por Mirta Casali Una realización de Mirta Casali Producciones Y hoy tenemos un gran programa ¿No es cierto Mirta? Se nos congela Mirta Tenemos muchas cositas Tenemos invitados Ay, estábamos Estábamos escuchando a un amigo nuestro Tan querido Al amigo Al indio Al indio Hoy tenemos Mucha gente de Formosa Dos Tenemos dos invitados que son de Formosa Vaya seis ponentes Van a contar De sus lugares Sí, súper lindo Ahora vamos a ver Y después también tenemos a Paola Ruiz Díaz Que es de La Pampa Santa Rosa Estaba contenta Ella nos va a contar Porque allá en Santa Rosa Están abriendo ya los lugares Veo que Bueno Nosotros tenemos novedades aquí El resto del país Se irá abriendo de a poquito Pero capital y provincia Estamos complicados ¿Verdad? Sí Bueno, ella me contaba ayer Y lo va a decir después Están abriendo Están abriendo los bares Y yo recién ahí Estoy pensando Que están pensando Abrir también acá Pero ¿Cómo será esto? No sé Hay que ver La modalidad Sí Veremos Porque todavía está Bueno Creo que ya está declarado Pero vamos a ver La modalidad La manera que se va a implementar esto Porque bueno Hay muchas dudas ¿Cuál va a ser el protocolo correcto Para llevar a cabo Algún encuentro De este tipo? Pero los ánimos y las ganas están Así que muy prontito Si Dios quiere Vamos a estar de nuevo Convocándonos En algún encuentro No sabemos si solamente Va a ser una parte virtual Pero ya Ojalá que muy prontito Hay que ver Si estamos listos Para el reencuentro Querida Mirta Casali Exactamente Estaba Yo estaba leyendo hace un ratito Omar Que en Bolivia Usted quizás ya lo sabe Había abierto La cuarentena Y volvieron Y cerraron Volvieron para atrás Porque claro Hay muchísima gente También allá Es un mundo Ahí donde hay mucha gente Y tuvieron que volver para atrás Porque se hizo un rebrote Pero bueno Yo creo que Hay que tener los cuidados Y después de este 28 de junio Si todos tenemos los cuidados Vamos a poder Porque ya en otros países Lo están haciendo Así que bueno Como decía Como decía mi vieja Totalmente Ya hicimos 30 Hacemos 31 Es un poquito más Que ya aguantamos Tanto tiempo Hagamos el esfuerzo Porque si no Retroceder Volver atrás Con las fases De cada pandemia Va a ser complicado Pensé que en Bolivia Se refería a un problema Que hubo este último tiempo Que tiene que ver Con los músicos También Y con la cultura En general En otros gobiernos Se había creado Un ministerio de cultura Donde estaba Digamos Reunía a todos los artistas Y promovía actividades culturales Desde este ministerio Al parecer La nueva presidencia Había Cerrado este ministerio Y pasaba Todas estas actividades Al ministerio de educación Allí en Bolivia Y los artistas Se sintieron muy tocados Y salieron Porque fueron Hubo declaraciones Acerca de que Era un gasto innecesario El invertir en cultura Entonces salieron todos Se fueron al humo Dieron marcha atrás con esto Y volvieron Y van a volver a implementar Los planes que habían Pero miren Cómo se manifiestan En otros países ¿No es cierto? Acerca de esto Es la cultura La música La radio La televisión Todas las actividades culturales Son tan necesarias Como el agua Como el pan Porque necesitamos Imagínense Un mundo sin música Imaginen Estar viviendo Sin la alegría Lo que nos provoca Todo lo que es La canción Y más en el folclore ¿No? Que tiene que ver Con la nostalgia Tiene que ver Con el recuerdo El amor El amor Las vivencias Así que No es tan fácil Borremos la música Total Son lo último De la bomb ¿No? Hay que comenzar A equilibrar la cosa Exactamente Pero bueno Hay lugares Donde ya están abiertos Estudios En grabación Donde ya tienen Todos los protocolos Es cierto Los permisos Por ejemplo Lo escuchamos El otro día Lo escuchamos En realidad Yo lo leí Lo leí Ayer Ejemplo En el estudio De Jorge Este Rojas Del Agarrobo Ellos ya tienen Todos los protocolos En Altagracia Por ejemplo Donde vive mi familia Hoy hicimos una conexión Porque bueno Una prima cumplió 80 Le mando un beso Por acá Felices 80 Mi prima Bueno Hicimos una reunión De Zoom Y me contaban Las chicas Que ellos ya Pueden salir a caminar Pueden salir a hacer Un poco de caminata Y el running Famoso Que están Implementando acá Noche Bueno Ellos ya pueden hacerlo En cordo En Altagracia No en Córdoba Córdoba capital Está más complicado Pero bueno Muchos lugares Están haciendo esto Y lo de los estudios De grabación Está bueno Porque así los artistas Pueden ir Y los músicos De los artistas Porque Un artista como Jorge Este Rojas Como Lindio Tiene sus músicos Que también están parados ahí Que hablábamos antes Pero bueno Así es Yo creo que esto Pronto va a pasar Tenemos que dar paciencia Pasará el frío Vio las nevadas En Jujuy En Jujuy En Salta Increíble Las nevadas Que ya Empiezan En Salta También hay paisajes Nevados Buenísimo Excelente Excelente Bueno Ahí ya hay gente conectada Le mandamos un saludo grande A Liliana Aquino Rosana Esnibe Jessica Escalada Liliana Aquino Yoli Aranda Liliana Aquino Amor por Lázaro Presente Diana Piris Niaopa Caina Rosario Santa Fe Presente Para escuchar a Lázaro Hoy tenemos a Lázaro Caballero Quien va a estar presente Con sus canciones Su actividad Artística presente Como siempre aquí En Radio Tupac Querida Mirta ¿Cómo seguimos? ¿Qué tiene preparado Para hoy? Bueno A ver Mirta Se nos ha congelado Por favor Mirta ¿Qué le parece Si comenzamos Con música De Pili Romero Le cuento Que se me va cortando No sé por qué Andamos medio Flojo de señal Tremendo ¿Sí? Qué barba Acá también En todos lados Y bueno Está esperando ahí En la sala Pili Romero Yo le voy a A contar un poco No, ya no Que lo que te Nosotros pasamos Un temita de él Que está En El playlist De YouTube Ok Vamos a escuchar entonces Si usted lo encuentra Por así Pili Romero Algunos de los temas De Pili Vamos a pasar Este que tenemos Aquí a mano Pili Romero De Tres Lagunas Dice Me acostumbré A vivir sin ti Este Querido Intérprete Va a estar entonces Cantando aquí Por primera vez En A todo folclore Nacional E internacional No me fue tan fácil Olvidarte No pensé que un día Te iba a dejar de querer Escapé de tu mundo De locuras Fui saliendo de un abismo Que por suerte me salvé Se espumó el veneno De mi boca Y un sabor amargo En mis labios Se quedó El viento Ha llevado Tu perfume Y tu imagen De mi mente Se borró Me acostumbré A vivir sin ti Ya no te espero Cuando no estás Solo y sin ti Sigo firme Igual Ya no te busco Ni te extraño En mis canciones No te nombro más Quedaste afuera En algún lugar Murió el deseo De volverte a ver Veo nacer la risa En mí otra vez Se espumó el veneno De mi boca Y un sabor amargo En mis labios Se quedó El viento Ha llevado Tu perfume Y tu imagen De mi mente Se borró Me acostumbré A vivir sin ti Ya no te espero Cuando no estás Solo y sin ti Sigo firme Igual Ya no te busco Ni te extraño En mis canciones En mis canciones No te nombro más Quedaste afuera En algún lugar Murió el deseo De volverte a ver Veo nacer la risa En mí otra vez En mí otra vez Bendita tierra querida Que usted me escuche bien Filippini Lo tenemos acá Y está desde muy lejos Tres Lagunas Provincia de Formosa Él nos va a contar ahora Creo que nos va a quedar contar En principio Bienvenido Bienvenido a este programa Bienvenido Y a Radio Tupac Bienvenido Y nos va a contar Desde dónde está Transmitiendo Desde dónde queda Tres Lagunas Porque allá me contó Algo lindo Cerca de algún lugar Filippini ¿Cómo estás? Bajo Buenas tardes Buenas tardes Desde ya Muchísimas gracias Por esta oportunidad Que me brindan A vos Y a ustedes A todos los compañeros Que están trabajando Así que muchísimas gracias Y bueno Formosa Tres Lagunas Queda de Formosa Capital 140 kilómetros Estamos ubicados Acá en esta zona Más o menos La cantidad de habitantes 7.000 habitantes Con Con el Con la De toda la zona Digamos acá del centro Y las Son las zonas Aledañas A esta localidad Y bueno Más o menos 7.000 habitantes Un pueblito muy chiquito Y bueno Muy Muy bonito lugar Muy bien Y está cerca del río Ayer estaba muy cerquita del río A mí se me corta a veces Un poquito la comunicación No sé si No 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 Bueno Es un día de lluvia Acá en Buenos Aires Tenemos 14 grados Llueve Y está complicado Li Estaba leyendo un poquito De De tu historia Tostas autor Que Has Preparado muchas canciones La que escuchamos recién Era tuya Yo la elegí De 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 tu canal de YouTube Y era La Me acostumbré a vivir sin ti Sí Como esas tenés muchas canciones ¿Cuándo comenzaste a componer? Si nos querés contar un poquito Sí Empecé a escribir desde muy temprana edad Como lo comentaba en una pequeña Biografía, digamos De mi persona Desde los 15 años más o menos De la secundaria La mayoría de mis canciones Como Tu Inocencia Una canción que se conoce mucho Por la zona de Formosa La zona de Salta De Jujuy Que sigo recordando Y bueno Son canciones de mi autoría Un género De género chamamé Digamos De ese género Pero Como le comentaba un poquito ayer Las creaciones de mis canciones Siempre lo hago en estilo de cumbia Pero como nosotros no contamos Con todos los instrumentos Y este género Es lo que más se conoce En la zona Y bueno Lo hacemos de esta manera Y bueno La gente lo acepta Y de muy buena manera Así que Desde ya agradecido Con toda esa gente maravillosa Que nos da una mano Con lo que nosotros hacemos Y difunde Nuestras canciones Claro Es lo que escuchábamos recién Ritmo de cumbia Pero A la vez creo que Hay algunos cantores Que la pueden adaptar Ese ritmo de cumbia ¿Verdad? Hay canciones Que se han adaptado Sí Hay Creo que No sé si dos Dos grupos Creo De la zona De cumbia Creo que es el grupo Plan B Que ya lo grabó A un estilo musical De cumbia Porque en realidad Fue la manera En la que yo Lo compuse Y bueno Pero de todas maneras Este estilo musical Este género El chamamé Como tiene algo De romántico Un estilo muy raro Que nace aquí En la localidad De Tres Lagunas Formosa Y bueno Como les decía Es muy aceptada Por la zona De Salta Y de Jujuy Claro Y es específicamente De Tres Lagunas Si me voy A otro pueblo De Formosa ¿Hay otro estilo De música? O sea ¿Componen otro estilo? ¿Estilo? Sí 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 Hay muchos buenos músicos Que componen canciones Un estilo De chacareras Por ejemplo Chacareras muy bonitas Zambas En el caso De Don Massa Por ejemplo Un poeta muy conocido Acá en la región Y bueno Es estilo musical Y otros músicos También Que es muy reconocido Acá en la zona Que O sea Que hay muchos músicos Poetas muy conocidos Acá en Formosa Muy buenos músicos Digamos Sí Bueno Además Compones canciones Que han cantado Por lo que estaba leyendo Lázaro Caballero Y algunos Otros artistas Muy conocidos ¿Verdad? Esa sí Yo estoy Sinceramente agradecido A Lázaro Caballero Porque a través de él Mis canciones se conocen Porque él es uno De los referentes Digamos acá De Formosa Y a través de él Se fueron conociendo Mis canciones Y bueno Estoy muy agradecido Con él Y a toda esa gente A todos los músicos Muy buenos músicos Que él Que él tiene Así también A otros músicos Conocidos De la región Muy bien Y Yo estaba leyendo Bueno sí Como comenzaste Muy muy joven Y además Comenzaste En un Grupo ¿No? Cuando comenzaste Tu Tu carrera musical Empezaste A los 15 años A ejecutar La guitarra Dice acá Y se iniciaste Como solista Pero además Integraste un grupo Exactamente Sí Yo empecé A cantar Músicas románticas Acústicas Hacía Siempre solito Mi problema Siempre fue La timidez Digamos De campo Chico de campo Y todo eso Siempre me costó mucho Y bueno Empecé a escribir Mis canciones Y yo siempre Lo tenía guardadito Después Este grupo Que ya estaba conformado En los criollos De Tres Lagunas Me invitan Para hacer Una grabación Y a ellos Les gustaban Ese estilo Que yo tenía Y como Como le comentaba El estilo Que yo hacía Era de cumbia Pero lo adaptamos Al género Chamamé Por eso Tiene ese gustito Digamos Un poco rápido Y bueno Después de la separación Estuve un tiempo Con los criollos Tres Lagunas Después de la separación Del grupo Vuelvo a trabajar Nuevamente Como solista Y así es Como me mantengo Hasta ahora El último material Que lancé El cantautor Formoseño Donde lanzo La última canción De mi autoría Cuando necesites amor Un tema Que se está recién Conociendo Digamos En la zona Y bueno Ese es El tema De mi autoría Que lo trabajamos El año pasado Lo tenemos No sé si Omar Está por ahí Lo tenemos Lo tenemos En la playlist Para escuchar Un poquitito Para que las personas Que están del otro lado Que están mandando Muchos saludos No estoy yo Viendo Muchos saludos Pero por Whatsapp Están mandando saludos También Y si lo podemos Escuchar Está ahí Cuando necesites amor ¿Verdad? Sí Cuando necesites amor Ahí escuchamos Cuando necesites amor Pini Romero Ahí vamos Cuando necesites amor De la autoría De Pini Romero Me contaron Me contaron Que tu novio es un rico Que te compra vestidos nuevos Cada fin de semana Que te vieron Que te vieron Mi alma Mi alma Y mis letras Que se hicieron Canciones Si su dinero Tiene un corazón Que te ame Y si su auto Vale más que yo Que te haga feliz Que te amo ¿Verdad? 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 Los saluditos Porque yo pensé Que había Sí, claro Tengo Tengo acá Tengo un montón De saludos Ahí está Por ejemplo Jorge Pancraci Hola Qué buen tema Dice Jessica Escalada Hermoso tema Temo Dice Liliana Aquino Beba Díaz Sos un genio Pili querido Tenés un gran talento Y humildad Desde Carlita de T Ahí se andan Etiquetando ya Para muy prontito Los conectados Ahí está José Cáceres Alanda También desde Henderson Le mandamos un saludo grande Buenas tardes Mirta Y a todos tus oyentes Abrazos fraternos Desde Henderson Liliana Aquino Grande Pili Romero Analía Calapeña Saludos desde Catamarca Uy qué lindo Quién pudiera Un abrazo grande Analía Diana Bueno esto ya lo mencionamos Y Verónica Villanueva También está desde Posadas Misiones Dice Qué lindo está para bailar Un saludo grande A Pili Romero También Fernando Verona Desde San Rafael Mendoza Está ahí conectado Conectado con la familia Dice ¿No? Tomando mates Y escuchando Y también tenía aquí Por Whatsapp Que les recuerdo Pueden enviar al 11 59 11 24 39 Dice A ver Dice Saludos Radio Tupac Javier de Ezeiza Provincia de Buenos Aires Esperando a Lazarito Acá tomando unos mates Y escuchando Chacaridad del Monte Abrazo a Lazarito Somos de los Pagos General Belgrano Dice Un saludo al amigo Pili Romero No lo conocía Pero tiene gran talento También aquí tenemos Otros amigos Ahí está Jorge y Ana ¿No? Jorge y Anita Hola buenas tardes Mirta y Omar Escuchando Acá también está Fuerza Vamos Radio Tupac Oyentes que están Enviándonos los mensajes Y disfrutando Del programa del día de hoy Querida Mirta Sigan Acá Acá estamos Y ya veo Me pude conectar con el teléfono Y veo que hay mucha gente Conectadita ¿Usted me escucha bien? Sí, sí, sí Sí, sí Sigan Yo tengo un problemita acá Que a veces se me corta Pero bueno Hoy estamos así Bueno Pili Muy lindo Lo que vos haces Yo sé que Cómo te estás manejando ahora En esta cuarentena Tenés previsto hacer Algunas cosas más Aparte de lo que yo Tenés Tenés muchos temas Yo veo acá que hay Unos cuantos Que tenía En realidad un montón De temas Que están en tu Tu biografía Me los pasó alguien Gracias a Patricia Elena Y Lina Cristán Que siempre le cambio el nombre Patricia Lina Que hizo este encuentro Que gracias a ella Bueno, estás acá Y estás con nosotros Y estamos conociendo Tu música ¿Qué proyectos hay? ¿Cómo te manifestaste En la cuarentena? Ustedes allá Están como libres De casos, ¿no? Sí, exactamente señora Y desde ya Quiero antes de olvidarme A agradecer A la señora Patricia Que hizo esto Para que yo esté En tu programa Y desde ya También agradecerle Nuevamente a usted Se puso en contacto Conmigo Y creo que En estos días Estuvimos platicando Y desde ya Muchísimas gracias Por esa humildad Y bueno Sí, estamos Hasta ahora Hasta el momento Sin ningún caso Y bueno Pasando en la familia Compartiendo constantemente Yo tengo Dos chiquitos Y bueno En mi casa Constantemente Con la familia Disfrutando estos momentos Que bueno Esperar hasta Hasta donde nos dicen Es la única solución Así que Y bueno Y esperando también Que pase Muy pronto esto Y para que vuelvan Nuevamente Las actuaciones Como también Muchos amigos Que muchas veces Nos piden Y estamos ahí En la espera Y bueno Creo y tengo fe Que dentro de poco Vamos a estar nuevamente En algún escenario Por ahí Muy bien En algunos festivales Ya estuviste Yo no los recuerdo ahora No los pasé limpio Pero estuviste Creo El video que pasamos recién Justamente Es de alguna Presentación Así dijo Un festival Para Para los oyentes Para quienes no saben No te conocen En qué festivales Estuviste Estuve El año pasado Este año Estuvimos Arrancando el año Por la zona De Jujuy Por la zona De Palma Sola Toda esa zona La gente Maravillosa Después Estuve En una parte En Santa Fe En la provincia De Santa Fe Fui hasta Venado Tuerto Estuvimos ahí En un festival Así que Esos fueron Los últimos trabajos Que tuvimos Este año Después ya Por el tema De la cuarentena Y todo eso Ya no pudimos continuar Así que Y bueno Estamos A futuro Con algunos Con otras actividades Esperando algunos llamados Seguramente Gente de Salta Que estuve en contacto Con algunos amigos Que organizan Algunos festivales Que si Dios quiere Más adelante Como le estaba comentando Todo Estamos en espera Que pase toda esta situación Si Dios lo permite Y vamos a ver Que pasa más adelante Pero Estamos en contacto Con los músicos Siempre Y bueno Como le decía Esperando No queda más Que esperar Bien Y Mili ¿Vivís de la música O tenés otro trabajo? ¿Te afecta esta cuarentena Para el tema De la música? La verdad Interesa la pregunta ¿No? Sí Yo soy docente Yo trabajo En una escuelita Acá A 40 kilómetros De Tres Lagunas Soy maestro Especial De folclore Y bueno Estoy en contacto Siempre con Con los padres Con los chicos Así estamos trabajando Nosotros acá Y de vez en cuando Haciendo visitas A los chicos Y bueno Mi señora También es docente Digamos Contamos con ese apoyo Económico Digamos Pero De igual manera Siempre era una ayuda A través de la música No estaba por demás Muchas veces Pero no No solo Por lo económico Sino que también Ese gusto que uno tiene También hacia Ese contacto Que tiene con la gente Es lo que más me gusta A mí Por eso muchas veces Como me piden Algunos amigos Hacer las actuaciones A través de las redes sociales Aprovechando estos momentos Y sinceramente Me gustó Y cada Cada vez que puedo Los fines de semana Por ahí organizamos algo Y salimos en vivo A través del Facebook Y bueno Es una Una actividad muy linda Y a través de esto También quiero aprovechar Y invitarlo a los amigos A mi página oficial Pili Romero Oficial O Pili Romero Tres Lagunas Donde van a encontrar Todas mis canciones Y si se suscriben También mucho mejor Porque me dan una mano Así que desde ya Muchísimas gracias Bueno Eso quería que me contaras Porque algo me había dicho Patricia Que eran Que eran Docentes Que eran Maestros Así que bueno Doble maestro Porque Escribe Compone letras Y aparte Le enseña a los niños A los niños chiquitos ¿No? Música A los más chicos Sí De la primaria Exactamente Sí En la primaria De la primaria De la primaria Así que bueno Bueno Pili Yo te agradezco muchísimo Este contacto Vamos a escuchar un tema más ¿Puede ser Omarcito? Sí claro Y después lo saludamos a Pili Escuchamos el Ahí Usted tiene una listita ¿No? Sí claro Acá tenemos Podría ser Uh Miren que lindo acá Tu inocencia Si le parece Pili Romero Tu inocencia Escuchamos aquí En a todo folclore Nacional E internacional Vámonos más Nunca pensé Que yo te iba a querer Que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí Esperando mis besos Nunca esperé Encontrar otro amor Sincero que me quiera Llegaste a mí Curaste mi dolor Me alejaste de penas Corazón Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón Y en silencio Y en silencio nació el amor Entre los dos Que tus ojos no lloren más Ni una lágrima Te prometo sonreír A mi lado En silencio nació el amor Y en silencio nació el amor Y en silencio nació el amor Y en silencio nació el amor Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón Y en silencio nació el amor Entre los dos Que tus ojos no lloren más Ni una lágrima Te prometo sonreír A mi lado Ahí escuchamos a Pili Romero De Tres Lagunas El amigo Tu inocencia Estás saliendo aquí por radio Tupac Webcast Y estás escuchando A todo folclore Nacional e internacional Seguimos ahí con Mirta Casal Y a ver si tenemos suerte Y estás conectada nuevamente Hola Mirta Aquí estoy ¿Usted me escucha bien? Ahí vamos Ahí vamos mejor ¿Vamos? Bueno, ahí estamos Estamos con algún problemita Pero bueno No sé Vamos a tener que tener paciencia Esto Bueno Viste que linda la música Muy lindo Te da ganas de estar allá Y de bailar Y para poder mostrar allá Que no tienen cuarentena Aunque se mantengan adentro No tengan clases Pero bueno Ustedes pueden salir a caminar Y a tocar Y etcétera Todavía no Y bueno Nosotros Lo más lindo Acá de la zona Digamos acá en el pueblo Que Nosotros no estamos Como la ciudad Digamos Más cerrado Digamos Tenemos más Más espacio Y bueno Por ahí tenemos Esa libertad Digamos De salir al patio Tenemos más posibilidades Y bueno De ese lado Digamos Pero bueno También nos cuidamos Bastante Y bueno Estamos así Compartiendo con la familia Y bueno Esperando Hasta que Esto pase todo Muy pronto Digamos Porque también Muchas veces Queremos hacer Algunas cositas Y cuesta mucho Cuesta muchísimo Bueno Perfecto Pili Hay muchos saludos Ahí Hay mucha gente Conectada Sí La escucho Tengo como un delay A Martito O se me colocó El video Aparentemente Soy yo ¿Eh? Bueno Pero El problema Parece que es mío Yo la escuché Se te escucha Ayer hablamos Con Pili Ah Ayer hablamos Con Pili Y hicimos Una canción De una salita Ahí para probar Y se escucha Bárbaro Estaba fantástico Hoy es el día La lluvia No sé Acá No sabe Qué pasa Pero bueno Le quería decir A todos los oyentes Por favor Que busquen El canal De Pili Romero Que se suscriban Y que escuchen Su música Es muy linda Es muy alegre Nos gustaría estar Hablando Un montón De tiempo Que nos cuenten De su lugar Pero bueno El tiempo es tirano Sabés que Nos repartimos De todos los artistas Para dar su espacio Así que Te vamos a despedir Y hasta la próxima Que nos podamos Volver a ver O podamos Tener algún material Nuevo Y podremos Hacer otra entrevista En la radio ¿Me querés dejar Un mensaje A los oyentes A todas las personas Que están escuchando? Y desde ya Muchísimas gracias Señora Mirta Por darme Esta oportunidad De comunicarme Con toda la gente Con los hermanos Formoseños A los amigos Que están en Buenos Aires Mucha gente Que están ahí Llegando Mi saludo A todos mis amigos Familiares También Que están en Buenos Aires Y bueno El agradecimiento Muy especial Y el saludo A todos los músicos Que también Llevan mi música A otros lugares Así como Vuelvo a repetir Lazarito Caballero Y también El agradecimiento Muy especial A la señora Patricia Y bueno Esperando Otro momento Y desde ya Muchísimas gracias Por todo Bueno Muchas gracias A vos Y hacemos la entrevista Con Lázaro Y Lázaro Hace canciones No me acuerdo Cuáles Realmente Porque armé Las listas Pero no recuerdo Y bueno Seguramente Vamos a charlar De ti también Muchas muchas gracias Y nos vemos En otro momento Y seguimos charlando ¿Te parece? Un abrazo A tu señora Y a tus pequeños Y nos estamos encontrando Muy pronto Muchísimas gracias Un abrazo Para todos Gracias a ti Y a ti Bueno Marcito Ahí seguimos Seguimos con buena música Pero sí Genial Ahí vamos a pasar Entonces Ya vamos haciendo Un adelanto De lo que se viene Y vamos a estar Compartiendo Este material audiovisual Lázaro Caballero Junto a Ángelo Aranda ¿Te parece? Escuchamos Este temón Anduve corriendo un toro Aquí Por a todos Folclore nacional E internacional Vamos buscando Que yo soy matrero Y que me deje la baba En el ala del sombrero Arrimarlo bien al palo Pa' prenderlo a mi asidera Y que salga Y que salga a lo bujido Y se tuerza Pa' donde quiera Con el ritmo La fraca ¿Qué haré dar con mi caballo Un giro para la izquierda? Manejarlo de los hicos Y enteresarlo en la selva El lazo de cuatro vientos Que con mi mano hay trenzao Del cuero de aquel toruno Jamás se me ha ramaleao Ventele ángelo viejo No te quedes Mi tonto querido Que se venga la segunda hermanito Mi lonja grañada a mano Pequezo del mismo cuero Arrollada y siempre lista Ambre si ya daña pero Si me toca una corrida Va que ya no soy pa' al azar Solito con mi patero No se me escapa un baguá Dejando el monte estúpido Voy saliendo a la ralera Del sencillo pego un grito Meter a mi compañera El lazo de cuatro vientos Que con mi mano hay trenzao Del cuero de aquel toruno Jamás se me ha ramaleao Seguimos aquí por Radio Tupac Webcast Estamos conectadísimos Hasta las... A ver qué hora estamos Uh, hasta las 20 horas seguro Estamos acá a pleno Y estamos surcando los aires De a todo folclore nacional Internacional Con la señora Mirta Casali Y ya Mirta te comunico Que tenemos conectado A nuestro invitado de hoy Así que le doy pie Mirta Casali A que lo presente Bueno Estamos con Lázaro Caballero Ahí De otro lado Del teléfono Lázaro Muy buenas tardes Me escuchas bien Hola mi querida amiga Muy buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo que queríamos hacer esta nota Combinando con Marí Y bueno Por el fin se dio Hoy Hay mucha mucha gente conectadísima Para escuchar Que tengo muchos saludos para vos ¿Cómo estás Lázaro? Muy bien Qué bueno Qué bueno La verdad Qué bueno Contento Aquí en el... Bueno Yo estoy en el campo Ahora salí Ahora salí a la ruta Para poder comunicarme con ustedes Así que Bien aquí en el puesto Nomás Trabajando siempre Bueno aquí con mucho frío Ha llovido estos días Así que bien 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 Por suerte bien Bien Justo Yo te iba a preguntar ¿De dónde estabas? Porque Esas veces no No está No está en la ciudad Está en el campo Ya La mayor parte del tiempo Estás en el campo ¿Verdad? Así es Así es Bueno Este Acá es mi lugarcito Aparte Que bueno Que trabajamos aquí Este Este es mi lugar Así que Así que prácticamente Vivo Vivo aquí en el campo Bueno Muy bien Y también me estaba contando Que Bueno Están haciendo Varias notas Están haciendo muchas notas Pero En breve Vas a dejar las notas Porque tenés un gran trabajo ¿Cuál es el gran trabajo Que tiene Lázaro? Contá Bueno 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 Estamos siempre Estamos siempre a full Por suerte conectado Con las redes Gracias a mi amiga Marilía Y la chica que trabaja Con nosotros Estamos tratando De hacer Cosas nuevas Siempre Tratando de darle Una alegría También de llevar Una alegría A la gente Que está respetando La cuarentena En su casa Así que bueno Por eso Tratamos de dar De dar notas O de hacer Algunos vivos Siempre Aparte de que bueno Mi trabajo Es aquí en el campo Mi vida Prácticamente del campo Y sobre todo En este momento Que bueno Que estamos Que estamos Que estamos Sin poder trabajar Nosotros los músicos ¿No? Así es amigo Y estamos A pleno ¿No? Con el trabajo La actividad diaria Se nota Y hay ya gente conectada Que está Enviando muchos saludos Está Beba Díaz Está en Ibitporadis Hermoso lugar Dice Lazarito Saludos Verónica Karina Dice saludos A todas las administradoras Muchos fans Mucha actividad De redes Y de club de fans ¿Cómo es tu vínculo Con ellos? ¿Cómo te llevas Con las chicas Que se organizan Muy bien Cada vez que hay Una propuesta Una entrevista Una nota Excelente Bueno Te cuento Tenemos muchísimos Grupos de fans Tenemos muchos Club de fans Bueno Está el El grupo oficial De fans De Lazaro De Facebook Después bueno Hay millones de grupos Hay Pechito con Pechito Después está La Lazadita Salteña Ajá La seguidora Después está El grupo Amor por Lazaro Hay muchísimos grupos Que bueno Que siempre están Apoyándonos Ya sean nota Ya sean vivo Siempre están a full Y bueno Y si hay algún show Ellas están primeritos Ahí Así que bueno Siempre agradecido Con todo el público Que me sigue Y que me apoya Incondicionalmente Total Total A ver si está Mirta Por ahí Mirta Casali Estás por ahí No tenemos suerte Con Mirta Bueno Te comento Te comento No sé Ahí está Mirta Vamos Mirta Ah Me escucha por ahí Bueno Usted sabe No Yo le quería consultar Él Está trabajando En un material La verdad Es lo que me contaba María A quien le mando Un saludo También a Patricia Que colaboró Para que realizamos Esta nota Sí A Marilia Y a Patricia Que está trabajando En un saludo No sé si entendiste Querido Lázaro Acerca del nuevo material Que estás preparando ¿No? Queríamos saber un poco Más de detalle Así es Así es Bueno Estamos Antes de que pase Todo esto De la cuarentena Estábamos Estábamos trabajando En un octavo material Ya lo teníamos Casi listo Como para Para que salga Pero bueno Por cuestiones De la pandemia No lo pudimos largar Pero si Dios quiere La semana que viene Va a haber una sorpresita De un tema inédito Muy lindo De una zambita Ya le tiro La primicia Ah que bueno Es una zambita muy linda Va a estar seguramente Va a salir En nuestro canal De YouTube oficial Que es Lázaro Caballero Oficial Es el canal de YouTube Seguramente Lo vamos a postear ahí Primeramente Y bueno Va a ser una Va a ser una sorpresa Muy linda Para todos los fans Sobre todo para la gente Que nos sigue muchísimo Y bueno También para ustedes Que seguramente Lo van a pasar en la radio Totalmente Contá con eso seguro A nosotros siempre Nos traía Nos causa Cuando vemos Vamos recibiendo Muchos mensajes De fans De gente que se sigue Empezamos a ver Cuáles son los fenómenos Del último verano Y sin duda Lázaro Caballero Ha sido Este gran fenómeno Que no ocurre Como un fenómeno Veraniego Ya llevas Muchísimos años De trabajo Y te das cuenta Que llegaste Para quedarte Hay numerosas Premiaciones Que así lo atestiguan Este último verano Que han dado pie De que bueno Estás trabajando A paso firme ¿No es cierto? Así es Así es hermano Bueno Tuvimos un verano Muy movido Muchísimos festivales Los festivales Más importantes Prácticamente Del país Así que bueno Tuvimos muchos premios Tuvimos el premio De la revelación En el festival De la celebración De la cafayate Que fue uno de los premios Muy importantes Que tuvimos este verano También estuvimos En la conservación En el festival De la chicha También un festival Muy importante De salta Así que bueno Con mucha sorpresa El verano La verdad que tuvimos Un verano Muy movido Así que bueno Como verás Me cuesta muchísimo Estar quieto Ahora Porque tuvimos Un verano Muy movido Creo que tuvimos Cerca de 27 28 shows En todo el verano Pero bueno hermano Pienso que esto Pronto va a pasar Y ya vamos a estar mejor Mira No puedo deludir Una pregunta Que me ha llegado Por distintos medios Por acá Por Whatsapp A través del chat ¿Cómo es la historia Sentimental De Lázaro Caballero? Perdona que quede Fuera de lo artístico Pero las chicas Tienen mucha curiosidad ¿No? Sentimental Bueno en este momento Estoy soltero hermano Soltero Che ¿Cómo puede ser? Soltero en cuarentena Claro Fierro a mi situación Fierro a mi situación Pero estoy solterito En cuarentena Eso es cierto Bueno pero mirá Con el club de fans Que tenés Y todo el amor Que te pueden brindar No estás tan solo ¿No? Acá Claro No 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 Tengo muchas amistades Tengo mi viejo Mi vieja Claro Estoy hablando En el sentido Amoroso Amoroso Claro Y bueno Mirá Yo no voy a entrar En detalles Pero generalmente Las chicas acá Preguntan Acerca de Que perfil De mujer Pero bueno Yo no te voy a poner En el inconveniente Que perfil De mujer Y me tiene que gustar No hermano No hay mucho secreto Claro Pero bueno Acá tenemos a Lázaro Caballero Un gran exponente En nuestra música argentina Qué lindo Cuando mencionas A tus papis Qué representan tus papás Tanto en tu carrera Como en tu vida Mis viejos son todos Son todos para mí Ellos siempre me acompañaron Incondicionalmente Mis viejos Mis viejas Hace muchos años Que ya no lo hacen Pero de vez en cuando Por ahí yo les digo Papá Tengo un festival lindo acá Vamos conmigo Y se van a disfrutar Ya antes Bueno ellos me cuidaban mucho Siempre me cuidaban mucho Me enseñaban lo bueno Lo malo Así que bueno Pienso que ellos Me encaminaron Me encaminaron muy bien En este En este Bueno en esta huella En esta huella Que bueno Que vengo siguiendo Hace mucho tiempo Y que pienso Que vengo haciendo Un buen camino Un buen camino Una buena Una buena carrera Despacito Sin apuro Porque bueno No estoy apurado Tengo 27 años Así que No estoy apurado Como para llegar ya Pero bueno Vamos haciendo Un muy buen camino Y la gente Le gusta mucho Y gusta mucho Mi música Así que bueno Agradecido siempre Con mis viejos Por todo eso Has arrancado muy joven Muy pequeño ¿Hay algo de lo que Te hayas arrepentido Este tiempo De arrancar así Tan temprana edad? No No normal Nada Nada Imposible Imposible Que me arrepienta De nada Bien 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 Yo sé que Esta plena actividad Que vos tenías Festivalera Que teníamos Este último verano También Tenías planeado Lo que iba a ser El 2020 Seguramente Contame Que tenías Planeado Para Inmediato Ya arrancaba Marzo Abril La temporada De presentación De álbumes Grabaciones Y demás Además del álbum Que tenías pensado Para este año Bueno Teníamos pensado Muchísimas cosas Videoclips Videoclips Con gente Muy importante Que bueno Que se canceló Todo No es que No lo vamos a hacer Más Momentáneamente Por el tema De la pandemia Pero sí Teníamos Muchísimos proyectos Muchísimas cosas Quería hacer yo Una fiesta Milanda Acá en mi casa Bueno Tampoco No lo vamos a poder Hacer este año Ya difícil Ya que lo hagamos Ya creo que va a quedar Ya para el año que viene Pero bueno Lo más importante Que teníamos Era el disco Y algunos videoclips Que íbamos a lanzar Junto con el disco A ver si tenemos a Mirta ¿Está Mirta por ahí? Mirta Casal Y sí A ver si podemos Escucharla Yo estoy Hola, hola Yo estoy Estoy escuchando Yo me di cuenta Que soy yo El problema es Es mi señal Seguramente ¿Me escuchan bien? Sí, sí Usted siga Genial Espectacular Yo le quiero Le quiero dejar Unos saluditos Que me los mandaron A mi WhatsApp No quiero que queden Tardidos Porque las chicas Se preocuparon Son de un club de fans Escuché Este para usted Hola, buenas tardes Salida desde Salta Esperando a Lázaro Caballero Club de fans Amor por Lázaro Presente Del interior de Formosa De emisión La Ishi Quiero dejar mi saludo Para el negro más lindo Lázaro De parte De Blanca Quiroz Del grupo Amor por Lázaro Y de las pesadas Soy de La Ishi Esto dice así Yo leo tal y cual Hola Soy Cami de Clorinda Soy una fiel seguidora De Lázaro Caballero Saludos y gracias Muchísimo No, es increíble Lázaro Cómo te acompañan Sí, qué lindo Así es Así es Son muy buenas Le mando un beso grande A todas las chicas En tiempos donde Hemos visto En el mismo festival De Cosquín Y en otros festivales Que hay tanta Tanta Batería Tanta guitarra eléctrica Y tanto Tanto sonido fuerte Hiciste una apuesta Muy acústica Violines Guitarras Bombos Y este formato Que viene muy tradicional Vos Qué opinás Acerca de Bueno De los otros formatos Y si vas a seguir apostando O vas a hacer En algún momento Algún cambio Que tenga que ver con esto ¿No? Un cambio de modalidad O vas a seguir así Creollito Como estamos escuchando Excelente amigo No, no, no Yo 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 ya estoy en esta línea En esta línea tradicional Que bueno Que siempre me gustó Que mis padres me inculcaron Igual a mí Yo amo los tradicionalistas Así que No, es difícil ya que cambie Pero me gusta todo Me encanta Me encanta Yo pienso que la música crece Gracias a la fusión Que tiene por ahí el folclore Con algún otro Con algún otro género Así que Estoy totalmente de acuerdo No estoy en contra de eso Pero yo sí Tradicionalista Al mango siempre ¿Cómo te ves de acá 10 años? Porque es muy fácil En tu caso Proyectar ¿No? Tu carrera siempre ha estado En franco ascenso Y es casi predecible ¿Pero cómo te ves de acá 10 años? La verdad La verdad amigo No sé No sé qué sería de mi vida A cada 10 años La música Constante Y bueno La música Ojalá Yo quiera que Que quede mi música Para siempre En el cancionero popular Folclórico argentino Sería la verdad Un sueño realizado Para mí Gusta mucho mi música Pero todavía no está Bien plantada En el cancionero popular Argentino Pero de acá 10 años Pienso que Pienso que sí Ojalá Hay mucho Hay mucho apoyo Una persona muy Muy humilde Muy sencilla Muy franca Y todas estas demostraciones Sé que te llegan A lo profundo Del corazón Pero Uno no dimensiona ¿No? Calculo que no habrás Pensado que esto iba a ocurrir Hay Hay amores Que el pueblo Ya determina Que van a ser ídolos Del pueblo Y yo creo que vas En ese camino Yo no quiero No quiero llenarte Tanto de flores Pero Así lo demuestra La gente La convocatoria Y los festivales Bueno, bueno Muchas gracias Muchas gracias Querido amigo Acá tengo más saluditos Ahí está Sí Pero no tenés idea La cantidad de amigos Que te siguen Ahí está Verónica Carima Adriana Pica La casona También viendo imágenes Liliana Quino Adriana Pica José Alejandro Jaime Aguante Lázaro Un capo Saludos desde Cerrillos Te imagino No, no, no Es una cosa de locos Qué emociones Te veíamos Estuvimos transmitiendo Nosotros el festival De Cafayate El lugar donde ha sido Bueno Galardonado Un reconocimiento Muy importante Esos amaneceres De Cafayate Encontrarse ahí Con tu gente Vos te ves Hoy Qué sentís Arriba del escenario Qué se siente Se llega a palpar Esa vibración De toda la gente Vivando tu nombre Claro, claro Sí, sí, sí Amigo Es una satisfacción enorme Que uno siente La gente Cuando Bueno Cuando Nosotros Nos nombran Nosotros Ya sea los locutores Y la gente Y la gente Empieza a gritar Para mí Es una emoción Enorme Una satisfacción enorme Aparte de De lo que uno siente Porque a mí me encanta Lo que yo hago Yo amo Lo que yo hago Y trato de brindarme Entero al público Así que Que bueno Es algo muy lindo Que me pasa La verdad que es algo No tengo palabras Para explicar Lo que uno siente Cuando la gente Por ahí grita Nombre O le gusta O cantan Algunas canciones Nuestras No hay palabras Para describir eso hermano Mirá Acá hay una loca Admiración De la gente Los chicos Aquí de la radio Buenos Aires Siempre sabés Que es una escalada Más Para nosotros Una escalada más De lo que representa La penetración Del folclore De Formosa Aquí en Buenos Aires Así que Te dejo con Mirta Que te quería hacer Un par de preguntas Hablando justamente Del material Que estás por lanzar ¿No? Que estás grabando Mirta Acá estoy ¿Usted me escucha? Le voy a preguntar Cada vez ¿Me escuchan bien? La pregunta Tengo montones De saludos acá Chicos Si no llego Por los saludos Me disculpan Los están escuchando Los tengo por WhatsApp Yo te quería preguntar ¿Cuándo sale Tu octavo material Lázaro? Yo estuve presente En el ópera El año pasado Me encantó Cuando tuviste Cuentillo Además quería decirlo Tengo una serie De fotos Hermosas Así que vamos ¿Cuándo sale Ese material? El material Con el niño Fue el año pasado El año pasado Pues El año pasado En el verano El indio Lucio Rojas Me ha invitado A Jesús María Y bueno Ese es un muy buen material Un gran gesto De un gran artista Quien le manda Un abrazo grande El amigo Indio Lucio Rojas Aparte de ser Un gran artista A quien admiro mucho Es un gran amigo Tenemos una amistad Así que bueno Eso fue el año El año pasado El año pasado Claro Y Había subido en el teatro Pero tu nuevo material Este octavo Que me dijo María ¿Cuándo tenés previsto Que sale? Porque te vas a encerrar A grabar Ah Lo que te pregunta Lázaro Es acerca del batería Que estás grabando ¿Cuándo tenés previsto La fecha de salida? ¿No? De edición No, no, no Yo lo tenía previsto Que saliera ahora en marzo Cuando O antes de la pandemia O sea Así que ¿El álbum está listo? O Ya está listo Ya está listo Solamente que vamos A ir lanzando De a poquito De a uno o dos temas Para que la gente Lo vaya apreciando Y bueno Cuando todo esto pase Seguramente lo vamos A lanzar Mira Tenemos una jauría De admiradoras Increíble Me encantaría Que le pudieras decir Algo a ellas Porque están ahí Como sedientas De una palabra De un mensaje Que puedas generarle La verdad que Este amor incondicional Habla muy bien De cómo No solamente Te presentás en el escenario Sino De la manera en que sos Con tus fans Debajo del escenario ¿No? Así que Enviarles un mensaje Por favor A las chicas Que están ahí Conectadas Meta hermano Bueno un abrazo Grande para todas Las chicas Para todos los grupos Muchísimas gracias Chicas Ustedes saben Que las quiero Que las amo Que las quiero muchísimo Que bueno Que yo siempre Me brindo Entera a ustedes Porque ustedes Gracias a ustedes Yo estoy aquí Donde estoy Gracias a ustedes Soy lo que soy Así que Agradecido infinitamente Con ustedes Le mando un beso Grandísimo Y gracias por el aguante De siempre Ahí estábamos Estar en contacto Siempre con ellos A través de los videos Hacia internet Facebook O por ahí Algún videíto En YouTube Siempre tratamos De Bueno esto es nuevo Para mí Porque yo estaba Súper quedadísimo Con esto Pero gracias A la amiga Marilía Estamos a full con eso Una gran labor La que está desarrollando Y por supuesto Es buenísimo Que podamos compartir Y llegar a más gente Mirá Lázaro Seguramente No sé si está Mirta Por allí Pero nos va a encantar El día que No es cierto Mirta Que ande por aquí Por Buenos Aires Queremos tenerte aquí En el estudio Y poder conversar Un mano a mano No sé si tomaremos Un mate Un vinito Pero algo Seguramente Vamos a compartir Porque la idea Es poder Seguir charlando Y un mano a mano Con Lázaro Caballero Que tiene tanto Tanto para contar Hay muchas cosas Que yo recuerdo De tu historia De cómo has llegado A esta posición Casi de privilegio En cuanto a tu carrera Así que Quedás gentilmente Invitado Obviamente aquí A todo Folklore Nacional Internacional Cuando se den las posibilidades Puedas venir por aquí Bueno hermano Muchísimas gracias Bueno Con gusto iremos hermano Con gusto iremos Cuando termine todo esto Seguramente Vamos a lanzar Este nuevo material Este octavo material Y vamos a tener que Quedarnos en Buenos Aires Por lo menos Un mes Así que seguramente Vamos a estar ahí En contacto Para poder llegar A los estudios Y por ahí Quien te dice Podamos hacer Algunos temitas en vivo Que lindo sería Y te dejo con Mirta Ya casi en el cierre Por supuesto Por supuesto Que te esperamos Bueno Tengo muchísimos Saludos Los de Rosario Oficial Gigante Y bueno Nos estaremos Comunicando Nos estaremos Viendo acá en Buenos Aires Como dijo Marcito Pronto Seguramente Seguramente Le mando Le mando un beso grande A ustedes Gracias Bueno Solamente dejar un mensaje A toda la gente Que está escuchando Que se cuide muchísimo Así es Para que todo esto Termine pronto Hay que seguir Los recaudos Que bueno Que día a día Lanza esta gente Que nos está dirigiendo Así que Le mando un beso grande A cuidarse mucho A quedarse en casa Encerradito Ya pronto va a pasar Todo esto Y vamos a volver a full A las peñas A los escenarios Todo Grande Lázaro Un abrazo grande Aquí de parte De todo el equipo Y a todas las chicas Que han estado acompañando Así que bueno Abrazo Suerte maestro Nos vamos Aquí con homenaje Al Mencho Argentino Lázaro Caballero En video Increíble La presentación De querido Lázaro Gracias amigo Gracias a vos hermano Un abrazo Abrazo Gracias Lázaro Octavo Octavo Muchas gracias Por invitarnos Y como les dije Desde aquí Cuando quieran invitar Estamos presentes Gracias Bueno Nos vamos para el Mencho Entonces Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hasta siempre Un gusto Y nos damos de vuelta ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo un amor tan profundo terminar porque si nada más No lo entiendo y aún me pregunto cómo fue que ha llegado al final Lo que ayer era un campo de flores Hoy es por tu ausencia un desierto de sal Y me toca seguir el camino El que nunca será de los dos Desde que no te tengo conmigo Apenado va mi corazón Y si no puedo echarte al olvido Entonces cantando las penas me voy Si alguna vez te vuelvo a ver Ojalá pudieras saber la verdad Porque tu amor, un cielo azul Se quedó de pronto en la oscuridad No es lo mismo dejar de quererme A decir que no me has amado jamás Seguimos aquí en A Todos Folclores Nacional e Internacional Aquí por Radio Tupac Webcast Saliendo en vivo y en directo por la www.radiotupac.com.ar Y también por el Facebook Live que estamos generando Y tenemos noticias, ¿no querida Mirta Casali? Tenemos noticias a las chicas que todavía no se fueron La semana que viene, el viernes próximo Lo vamos a tener a Don Beto Aranda Beto Aranda es una persona, es un grosso Beto Aranda y el Chiri Fernández Ellos también son de Formosa Así que bueno, nos van a seguir contando De todo lo que es la música de esos pagos ¿No? La llave Formosa Pero bueno, ahora tenemos ahí Esperando a una amiga A una amigaza Ella es de Santa Rosa, La Pampa No me recuerdo cuántos años hace que nos conocemos Pero hemos pasado tan lindos momentos Muy lindos momentos Bueno, bienvenida Paola Rodríguez ¿Cómo estás? No sé si Omar ya te dio, te habilitó Sí, no, no, no hace falta, entra en casa directamente ¿Cómo anda Paola? Hola, ¿cómo andan? Hola Omar Hola, genial ¿Cómo anda? Qué gusto verla Bueno, un habitante de las redes ¿No querida Paola? Me estoy contagiando mucho de vos Tengo que aprender mucho más todavía No, no, pero viene muy bien Viene bien con el programa Las presentaciones, las notas Bueno, todos los recitales Así que, bien, bien, bien Buenísimo, felicitaciones Querida Pau Bueno, estamos aquí en este programa Mirta Casali Amigas de toda la vida Contame Obviamente que sabemos de tus actividades Pero contale a la gente ¿Qué estás haciendo en tiempos de pandemia? ¿Ya has acomodado todas las medias? ¿Ya ubicaste por color los libros? ¿Ya leíste todas tus memorias? Ya está Ahora, ¿qué estás haciendo con el arte? Es un tema Y seguimos haciendo Esto de también somos tan activos Bueno, vos sabés Mirta igual Omar y Mirta Tenemos características tipo trillizos ¿No? Esto de generar cosas No estar en ningún momento Decir Bueno, me quedo 10 días Sin hacer nada No puedo Es más fuerte que yo En mi caso Canalicé No tanto en cocinar Y eso Sí cocino Porque tengo mis hijos Grandes Que obviamente tengo en cocinar Pero he canalizado Muchas mis emociones Por las redes Gracias a programas Que fuimos armando Con otra gente Entre amigos La radio la tengo que hacer Desde casa Que es todo un tema Porque empezar a aprender Manejar tecnología nueva Herramientas que uno Y sigue aprendiendo Y estar con el tema internet Que acá en La Pampa A nivel nacional El tema internet Era bastante complicado Pero bueno Adaptándonos Yo siempre tomé esa palabra Desde una psicóloga Que escuché al principio De una cuarentena La cuarentena que decía Adaptarse Adaptarse Ver de qué manera Podemos Y más el cantor Y más el que estamos Estamos nosotros Con la música Que mejor que adaptarse De alguna otra manera Y ahí vamos Tomando Y ya pasó el tema De limpiar a cada rato Creo que nunca limpié Tanto el piso En mi vida Ordenar con toda la ropa Viste Que ya te quedan esas cosas Y el alcohol Ya compras cosas De litro En caja Pero bueno Son cosas que hoy Justamente hablaba En mi programa Esto de seguir cuidándonos Que por ahí Viste Nos aflojamos un poquito Acá en La Pampa No hay que aflojar Después de 50 días No tenemos caso Entonces tenemos que Seguir cuidándonos Así es Mirta Exacto No tienen que relajar Porque ayer Ayer ella me contaba Que bueno Ya hay algunas cosas Hay algunas aperturas Los bares Bueno Algunas cosas que ya Igual la noche Lo dijo el señor presidente ¿No? Hay muchos lugares Que están abriendo Con los protocolos Pero bueno Eso no significa Que la gente salga Todo corriendo Y por favor Por favor Les pedimos cuidado Pero bueno Pau aparte Ha estado Trabajando En otras cosas Además de limpiar De poco cocinar Porque ella dijo Que no cocina mucho No importa Estaba haciendo Otras cosas Estuvo Hay un video Yo no sé Si lo separé Ya estoy hoy Así como que Se me olvidó todo Contanos vos Grabaron un video Con otros artistas Contanos Me gustaría que nos cuentes Que le cuentes A los oyentes La verdad que Los cantores Y los músicos Desde casa Empezamos a decir Bueno a ver Yo no tengo estudio De grabación Es mi realidad Yo tenía una casa Ahora estoy en un departamento Y me adecué A decir Bueno A ver la compu A ver un equipito Un micrófonito O sea empezar a adaptarte Y decir bueno Empezar a grabar Nos juntamos Muchos músicos Se pudo grabar Acá en la Pampa Nada Con el celular Sal y arena De Mario Álvarez Y Lalo Molina Y Lalo Molina Una canción Pampeana Que está en YouTube La pueden encontrar Así que muchos cantores Y cantoras Músicos Se unieron a este video Desde casa Que quedó hermoso Una producción muy linda Fue tantos unidos Desde casa Y después Y después hicimos la producción Y después hicimos la producción De otro tema Se llama Resistir cantando Que lo pueden encontrar En YouTube Con la asociación De músicas Que tenemos acá De cantoras Que se llama Mapu Músicas autoconvocadas Pampeanas Unidas Así que otro videito Que grabamos Desde casa Está en YouTube Y se vienen Varias producciones más Contame de Mapu Fue un descubrimiento Una linda conjunción De voces Y aparte Muy pujante ¿No? Ha dado que hablar Este verano La verdad que Mapu Surge de Bueno Nuestra diputada Norma Durango Que senadora Ahí estuvo Trabajando Cuando recién arrancan Esto de Sí, a ver Qué pasa Con la ley de cantoras Porque vienen Los escenarios Tantos grupos De varones Duos, tríos, bandas Y bueno Y tenemos a nivel nacional Muchas cantoras Que realmente Hay que mostrar también Y nos empezamos A juntar Cuatro y cinco Diez Y llegamos a ser Cuarenta Cantoras En un espectáculo Que fue muy emocionante Juntarse mujeres Omar Mirta Les cuento Es todo un tema Imaginate Pero la verdad que Sí, sí, sí Increíble Mapu estuvo Gracias a Namo Representando a La Pampa En el encuentro De mujeres En Santiago del Estero Que es tremendo Lo que juegan Estas mujeres En Santiago del Estero En Entre Ríos Que al final Que al final me mandaron A mí Porque no podían Las otras chicas Y yo no Ya no voy más Vaya otra Pero Mapu estuvo presente En esos encuentros Así que una experiencia Hermes Bien ¿Cómo viene entonces Aparte de todo esto Que ya estamos viendo Que se va gestando La movida pampeana Siempre ha sido Una posición Algo difícil Para vos Tratar de proyectarte Desde La Pampa ¿Es necesario Hacer esta escalada En acá En la Ciudad de la Furia O cada vez Ves que hay Un crecimiento mayor En cuanto a propuestas Y en cuanto a diversidad Sí Nosotros acá Estamos como muy lejos De todo Y la verdad que Bueno Además que me encanta Buenos Aires Porque está todo Amigos La música Todo El arte También como Córdoba Me pasa también Hay que mostrar Yo siempre digo Y a los jóvenes Que arrancan Y todo Que tenemos Muchísimos talentos Acá En La Pampa Salgan Hay que mostrar Porque si no No vienen Hola A ver No Hay que mostrar Y hay mucho Para mostrar Y a mí se me dio Con la posibilidad De cuando gano ese disco Que grabé Emociones Que me tenía que ir De La Pampa Capital O sea Buenos Aires Retiro De Retiro Luján Luján Carmen de Areco Y así Conocí a tantos músicos Y amigos Que me fueron acompañando Puti Carabajal Que se sumó también A mi disco Y tuve que salir Y me dio la posibilidad De conocer A tanta gente El disco salió A nivel nacional Porque salí Claro Yo creo Si me hubiera quedado Acá esperando Es difícil Hay que seguir Y seguimos trabajando Porque esto es un camino largo Y seguimos mostrando El querer ya grabar Un segundo disco Bueno Todos proyectitos Que uno va soñando Mirta 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 Estoy acá Estoy acá Justamente Le iba a preguntar eso Porque sé que está Trabajando en el segundo disco Ella tiene muchos proyectos No se queda quieta Un momento No solamente Tiene proyectos con el disco Ahora nos vas a contar Ya creo que tenés Hay un tema Que está medio ¿No? Ya está cocinado Ese tema Tremendo Viste los nervios Omar Te pasa que Dicís Bueno No tengo estudio Pero vamos a tratar de probar A ver que sale Con mi guitarrista Vamos a grabar Prontito va a salir Un avance De una zamba De la gringa Venegas Que es una genia Lo que compone esa mujer Y pasando temas Como me han pasado Bonocut Y me ha pasado también Varios cantores Y la verdad Que esa zamba Tremenda Lo que fue Y bueno Ahí va a haber Un avance seguramente Ya preparando Y vamos a empezar Con la banda Acá en Santa Rosa A grabar A partir de febrero Se fue pasando Con todo este tema De la cuarentena No Pero les cuento Que La Pampa Además de abrir Los bares Restaurantes Habilitaron Ayer el gobernador Estuvo dando medidas nuevas Donde podemos ir a grabar Y podemos ir a los ensayos Obviamente con protocolo Distanciamiento Y todo Como así también Hacer videos Hacer sesiones de fotos Así que bueno Somos un pasito más Y ahora Estamos mandando notas A los cantores Para ver si podemos arrancar Con algún show chiquitito Aunque sea Un cantor Y un músico O un cantor Con pistas Como para Darle la posibilidad A muchos músicos Que tenemos Que no tienen otro ingreso Que ir a cantar El fin de semana Por ahí en mi caso Yo tengo otro trabajo Y uno la va piloteando Pero la verdad Que te afecta Socialmente Y económicamente Y queremos acompañar A esos músicos En lo económico también Así que estamos ahí Hablábamos un poco También Aquí constantemente Nos han llegado Las propuestas De músicos Y que tienen que ver Con esta pérdida Laboral Pero también Hablamos de una necesidad Espiritual Tanto del artista Como el que recepciona Es fundamental Cantar En tu caso Se nota que lo vivís De una manera Muy especial Y también la gente Que te acompaña Que te sigue Requiere de la canción Uno no dimensiona Siempre lo hablábamos De qué tanto llega Una canción En un momento De tu vida En un momento Donde Como este Tenemos mucho más tiempo Para poder Escuchar Y disfrutar Un disco Sentados Cocinando Comiendo Disfrutando en familia Y te das cuenta Que es tan necesario Como el agua Así que Creo Que Esto que vos Estás planteando Además de lo económico Obviamente que afecta a todos También para vos Tiene que ser algo Como muy Muy importante Para vos Como persona Como espiritual Totalmente Desde lo emocional Estamos como muy sensibles Yo digo que Analicé de alguna manera Las emociones De estar más alegre Más triste Porque uno no puede Salir a cantar Pero bueno Utilicé las redes También para estar Más cerquita De los amigos Y de los músicos Y compartir Alguna guitarría Desde Desde cada uno En su casa Y la verdad Que es lo que vos decís Lo espiritual Lo emocional Y además Me contacto Con muchos bailarines Acá tenemos Muchos grupos De bailarines Que estamos cantando Y después me mandan La foto Que se pusieron a bailar Eso me emociona Porque realmente Porque realmente Es una conexión Que la música Logra Más allá Que estés en la China Que estés en Italia O que estés en Pampa Es muy emocionante Eso realmente Que se ha logrado En cuarentena Con la música Es maravilloso Bueno En tiempos de cuarentena Se han duplicado Las tareas También Mirta Mirta también sabe De tareas En la casa Que tienen No solamente Que ver Con la supervivencia Sino que Con aquellas cosas Que se van incrementando Que tenías Por ahí pendientes Cómo te distribuís Los tiempos No quiero que nos pases Tu agenda Pero cómo Cómo haces En tu rol de madre Cantora Radiodifusora Bueno Todo este tema Al dedicarse Al aprender Al estar Compartir Cómo manejas los tiempos No te volvés Como muy loca Con este tema No, para nada Es más Me parece que Los artistas Ya estamos Re cancheros Estamos en el comedor En la cocina Estamos haciendo un vivo Ya la gente Ya conoce Parte de tu casa Me parece que eso También se logró Con la cuarentena De ver al artista Desde otro lugar Ya no estamos Tan cambiados Por ahí Trato de producirme Porque hace A decir Bueno Voy a hacer un vivo Para esta gente Para estos amigos Entonces uno se arma Pero la verdad que Bueno Yo también tengo Un trabajo a la mañana Les cuento Yo trabajo en la justicia Con una oficina De atención a la víctima De todo lo que es Violencia de género Y hago la parte administrativa Y yo con el tema De como paciente en riesgo Desde chica Tenía problemas de bronquio Yo no puedo ir a trabajar Porque atiendo personas Estoy en la parte De secretaría administrativa Entonces a la mañana A las 7 A partir del 18 De 7 a 1 Estamos conectados Ahí por sistema Yo recibo las causas Las derivo Así que es mi Trabajo administrativo De 7 a 1 Después te voy a acostarme Un ratito Onda santiagueño Porque duermo la siesta Me encanta Sí Y bueno Y mis hijos me acompañan Ya son grandes Manuel de 20 Lucy de 16 Cocinamos entre todos los dos Vemos Cocino yo antes Para después poder almorzar Los tres juntos Manu trabaja Entonces por ahí Nos encontramos a la tarde En el día Uno se pone a componer O a sacar temas Y a la noche Otra vez cenamos Compartimos mucho Ellos comparten mucho Porque a ellos Les gusta la música Lucy también baila Toca la guitarra El piano Así que son momentos Realmente para disfrutar En familia Están un tiempito Algunos días conmigo Otros días con el papá Así que nos vamos Al principio me tocó El tema de ver películas Como bajar un poco Analizar a ver Hacia dónde vamos Y ahora estoy más que nada Con programas en redes En Instagram O en Facebook La radio Y proyectitos Que le contaba ayer A Mirta Con una cantora De Buenos Aires Así que bueno Cositas que se vienen Obviamente No sé Mirta ¿No? Usted también Mirta Para usted La pregunta Obviamente Nos veremos los mismos Tras la El aislamiento social ¿No? ¿Qué te deja a vos Como artista Como persona Esta reclusión ¿No? Este aislamiento Tras Cuando nos den el alta ¿No? Digamos como sociedad ¿Qué te va a dejar Todo este tiempo Que has estado en casa Y has estado Desarrollando Las actividades que hiciste? Sí Particularmente Bueno Trabajo también Otra de las cosas Con grupos solidarios Así que estuvimos A full Tenemos una página Un día para dar la pampa Que ustedes tienen Un día para dar Argentina Porque la tienen La gente ahí En Buenos Aires Es maravilloso Como se Como trabajan Desde Buenos Aires Y nos guían Acá a la pampa Así que Desde lo solidario Pudimos ver Realmente Como 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 estuvo La ayuda permanente Acá tenemos Merenderos Diarios Que hacen Viandas diarias Para más de Cien y pico Personas Por merenderos Así que Estuvimos Juntando Alimentos Y todo Y te deja Esto de Lo solidario El unirse Con los otros Músicos Más allá De los géneros Más allá De diferentes Pueblos Que somos El unirnos Y hacer las notas Y che Firmame Y pasamos Nombre Apellido Y DNI El unirnos El estar más juntos Me parece que Si no aprendemos Esas cuestiones Que básicamente Se digan Fuertemente En esta cuarentena Y seguimos Aprendiendo No aprendimos Nada Me parece que Es ahí Donde tenemos Que estar En esta situación No solamente La Pampa Sino con otras Provincias Unidos Esto de hacer Los virtuales Con otras provincias Y juntar ayudas La empatía Hay cosas Que realmente Aprendemos Y seguimos Aprendiendo En esta cuarentena Mirta Casari Anda por ahí Acá estoy Acá estoy La estaba Escuchando Atentamente La empatía Es Es lo que debemos Lograr En este momento Es lo primordial Sí señora Es como usted dice Es ponerse En el lugar Del otro Y sentir Lo que está pasando Lo que yo Voy a contar Lo que les voy a decir Es A ver A mí que me deja Por ejemplo Esto Me deja que Hace días Que no nos encontramos Con la familia Los vemos Por videollamada O sea Esto del amor También Que Te das cuenta Y se profundiza Más Todavía No No solo El amor Para la familia El amor Hacia los demás No sé Me parece a mí Que de esto Nos tenemos que llevar Esto también Esto que está pasando Porque Ya te digo No solo con la familia Sino con las amigas Que no me puedo encontrar Y bueno Y cómo valorar Todo esto Estás mucho en contacto Porque te contactás mucho Por Vía whatsapp O videollamada Pero El estar En contacto Bueno Es impadable Pau Tienes un proyecto Con otra cantora ¿Se puede decir o no? Sí O no se puede Sí Porque está todo en el horno Ya lo estamos por sacar Para el 16 de junio Se viene Entre la Pampa Y Buenos Aires Uy qué bueno Qué bueno Estas provincias Realmente Que son muy lindas De muchos cantores Y músicos Y vamos a hacer Un magazine artístico Va a salir Por Facebook En vivo Entre la Pampa Y Buenos Aires Pueden buscar La página oficial Los martes El martes 16 de junio Arrancamos Con el primer programa Vamos a hacer un avance El 9 De junio Como para Invitar a los amigos Ahí vamos a estar Bueno Yo desde la Pampa Y Erika Cabral Que es la otra conductora Cantora Erika Cabral Ah claro Qué bueno Qué linda conjunción Bien 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 Buenísimo Bien Sí bueno Actividades radiales Obviamente que vas a seguir Bueno Se has descubierto Una beta importante No sé ¿Cuánto estás haciendo radio? Ay bueno Hoy les cuento Que hice mi primer programa Con esto de las medidas Que ya habilitaron Mi primer programa En la radio Después de esta cuarentena Claro Así que fue muy emocionante Quiero recordar también Un gran amigo Que se nos fue físicamente Pero está con nosotros Jorge Sos Un guitarrista Amigo De muchos escenarios Que hemos compartido Así que fue Fue una mezcla De emociones hoy Porque hicimos un recordatorio En este programa Entre amigos Y lo vamos a seguir haciendo Desde la radio Ya hace dos años Hacemos hoy Cien programas Hicimos Wow Cien programas Cien programas Había que felicitarla hoy Por eso Por eso Por los cien programas Exacto Hay que festejar Mirta Por Zoom Ya sabés Teníamos Que nos queda pendiente La semana pasada Que yo cumplí El octavo año Vos los cien programas Así que Cuando nos encontramos Aquí O en La Pampa Quien te dice Que no Vos sabés Me dijiste Que ustedes pueden ir A una provincia ¿Cuál? Vengan a La Pampa O Marcito Vengan con la familia Todos Ya nos podemos juntar Con amigos A partir de mañana Y otro encuentro familiar Tuvimos un encuentro familiar El 17 de mayo Y ahora Otro encuentro familiar Este fin de semana Así que Bueno Ya podemos ir organizando Juntada Se viene juntada Se viene juntada La verdad que la necesitamos Y también Necesitamos de gente valiosa Así Optimista Este momento Que estás regalando Y que estás compartiendo Con la gente Con los oyentes A mucha gente Lo impulsa Y sirve muchísimo De ejemplo Sirve compartir Una sonrisa Una alegría Porque de eso se trata Son tiempos Donde empieza a caer Decaer Algunas Algunos espíritus Algunas almas Que pueden parecer Algo dañadas Por el tiempo Por el encierro Por la desazón Y vienen Bueno Cae una Paola Ruiz Díaz Y te levanta el ánimo Así que bueno Bien Buenísimos Felicitaciones Quiero aclarar Que Paola También Tenemos momentos Que estamos más Tú Más abajo Más arriba Pero a mí Yo siempre les digo A la gente Y en los vivos Cuando hago El conectarme Hoy con ustedes El otro día Con gente de Santiago del Estero Que hicimos un vivo Por Terra Viva La verdad La verdad que para mí Es muy grato Me alegra el alma Si estoy media bajoneada Digo Hoy día nublado Estaba feo Estas cosas Están buenísimas No nos podemos tocar Saludar Pero estamos en contacto Así es Y es lo importante Bueno Mirta No sé Usted dígame ¿Cómo seguimos? Bueno Si usted Si usted quiere Escuchamos un temita De Paola Con ella ahí Para que los oyentes Puedan escuchar Su voz Ella tiene una voz Muy particular La cantora de la zamba Cantora de la zamba Lo habíamos sacado De algún lado Paola Un señor ahí Que te escribió ¿Cómo era el tema De cantora de la zamba? Bueno Cuando se tuvo que elegir Uno de los temas Para el disco Ernesto del Viso Cantor Compositor Si quieren también Composiciones infantiles También él compone Es cantor acá De La Pampa Una vez viendo Cantándome Cantando Yo estaba en un espectáculo En una festival Y él me escucha Cantar una zamba A mí me pasó también Esto bueno Que me separo Quedo con mis hijos La música Voy y vengo con la música Y él compone esta zamba Cantora de la zamba Por eso quedó el título Cantora de la zamba Y la llevo a todos Los escenarios Los que han encontrado acá La Pampa Y le hemos podido Preguntar La zamba Bueno Pero esa yo no la encontré No la encontré Así que bueno Escuchamos Escuchamos un tema Puede ser Omar Un tema Sí Cualquiera Yo tengo Es un video que lo grabó Sí En la playa En la playa Ay En Santa Teresita Ah A ver En las tierras del amigo Juan Antonio Márquez Bueno Pablo Ruiz Díaz Exactamente Puse el corazón Se llama el tema Y vamos a escucharla acá A Paolita Bueno Y escuchamos aquí A todo folclore Nacional e internacional Vámonos más Puse el corazón Y puse la sangre Él dio el calor La llama que arde Y se fue apagando Como la tarde Se tiñó de amor Anoche de enero Rojo de pasión Huía lucero Yo sentí en mi pecho Que abría el cielo Aves de crueldad Cercaron su oído Alas de rencor Rondaron el lido Hoy pájaro errante Bueno perdido Tuve que nacer De nuevo al amarlo Tuve que vivir Cayendo alcanzarlo Tuve que morirme Para olvidarlo Sé que conseguí Librar su destino Ya tenía su andar Marcado el camino Ahora sé que tiene Su propio trino Iba a darle yo Lo que él pidiera Darle el corazón Bajarle una estrella Ser ángel o diablo Solo por él Solo por él Supe en el final Que nunca fue mío Que jamás me dio Porque no tenía Sueños ni reparo Su alma vacía Tuve que nacer Tuve que nacer De nuevo al amarlo Tuve que vivir Creyendo alcanzarlo Tuve que morirme Para olvidarlo Grande, grande Grande, qué grande Ahí escuchamos a Paolita Ruiz Díaz Con este temón Puse el corazón Ahí en las playas Mirá vos, qué grande Bueno, Genia Ahí estamos Mirta Casali Anda por ahí, sí Acá estoy Estaba sacando Estaba sacando Una fotito Muy lindo Ese videíto Paola Muy lindo Bueno A las personas Que están escuchando Que se suscriban Al canal de Paola Ya va a haber más material ¿Verdad, Paola? Estamos pensando Y hay otro video Que es Hay amor Hay un video Que es Hay amor Bien para el verano Que es uno De los videos Que hicimos Así que Está bueno Y bueno Y nos queda contar Otro proyectito Hablando de cantoras Ahí va Les cuento que se viene Otra producción Que se va a llamar Cantoras de aquí Y de allá La Pampa Cantoras Ahí vamos a estar Cantando con cantoras De acá de La Pampa Eso va a ser El 13 de junio El 20 de junio Cantoras De aquí y de allá Argentina Voy a estar compartiendo Con varias cantoras De Argentina Y cantoras de aquí y de allá En el mundo Con varias cantoras De otros países Así que se viene Otro proyectito Por Facebook En vivo Van a ir pasando De un Facebook Al otro Para disfrutar Las diferentes Cantoras Que tiene La Pampa Argentina Y el mundo Me pareció O vi por ahí Algo que tenga que ver Con el vallenato Hace muy poco ¿Se puede decir? Bueno Eso es un proyecto Que me están mandando Unas bases Ajá Porque Voy a participar De una producción De Colombia Que somos como Diez Cantoras De varios países Y bueno Están armando las bases Con todo esto De la cuarentena Se paró un montón Pero bueno Estamos las cantoras Conectadas Así que Es cantoras del mundo Van a ser algunas De las cantoras De ese proyecto Del vallenato Buenísimo Mirta Casari Anda por ahí Sí Montón de proyectos Estoy acá Estoy acá Y ya no sé Cómo vamos con el tiempo Usted sabe que Y ya vamos Reondeando Yo tengo el relí ¿Tenemos tiempo todavía? Sí Vamos a meter Que tengo ganas De ver De escuchar Hay amor Con esto cerrar Usted sabe Porque yo no lo puse Como prioridad Hay amor ¿No? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Quiere que le cuente? A ver Porque Está con derecho de autor Tengo miedo Que nos corte Nos bloquee Y bueno Pues ya estamos En el cierre Estamos en el cierre Claro Bueno Hay amor Es bien punch para arriba Y recuerde Un tiempo largo Lo tuve como cortina Lo tuvimos de cortina ¿Cierto? Cuando empecé en Tupac Sí Porque es muy alegre Muy lindo Pero bueno Vamos Hacemos así Que no nos bloqueen Vamos Bueno Vamos ahí sobre el cierre Vamos a despedir A nuestra querida invitada De hoy Entonces Paolita Yo te felicito Un montonazo Toda esta tarea Que estás desarrollando Ah mira Me había dado cuenta Que tenía la cámara cerrada Y yo hablándole a la cámara Bueno Ahí está Ahora sí Te mando un besote A ver Te quiero ver Ahí está Ahí estamos Te mando un besote grande Felicitaciones Por toda la tarea Que estás desarrollando Sé que estás dando Una mano linda También a los músicos Sos parte de una movida Pampeana importante Que estás dando Que hablar Y que se proyecta A todo el país Y al mundo Y que has sabido Aprovechar Las redes Muy a favor Y me encanta Todavía la veo sentada Mirta La veo sentada Ahí en primera fila Escuchando En Cosquín Hablando justamente Del streaming ¿Quién iba a pensar Que hoy Íbamos a utilizarlos todos Como una herramienta Muy necesaria? Pero bueno Ahí está Felicitaciones para vos Y bueno Mirta También te va Te va a dar La despedida Bueno Gracias Vos sabés que Estamos en contacto Diariamente Digamos Diariamente Pero bueno No empecemos Que nos emocionamos Las dos Exactamente Falta Juan Falta Juan Nada más Y acá estamos Completos Falta Juanchito Bueno Pau Muchas gracias Por las notas Gracias por estar siempre Porque No solamente De música Hablamos En el grupo Hablamos de todo un poco Y como dije Nos apoyamos Realmente Gracias Gracias por la amistad Gracias por estar siempre Y gracias por estar hoy En A Todos Folclores Bueno La verdad que Vamos con el tema Bueno Muchas gracias Un saludito para los oyentes Sí Muchas gracias Omar La audiencia Mirta Los quiero un montón Sigan con esas pilas Omar Necesitamos de tu capacitación Por favor Pero muchas gracias Un besote grande Paolita Chao Mirta Nos vemos la semana que viene Chao Quiero Besote grande Nos vemos Chao 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 Déjame darle calor A tu figura Como el sol De este verano Sin que me puedas sentir Dame 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 Tu locura Como el sol Amar La luna Yo te quiero Amar Así Ay Amar Amar Dame Tu corazón Ay Amar Amar Ay Dame Tu calor Ay Amar Amar Dame Tu corazón Ay Amar Amar Ven Dame Tu calor Quiero ser la sombra que lleva tu cuerpo, que camina aquí a mi lado, que no me deja vivir. Déjame darle calor a tu figura, como el sol este verano, sin que me puedas sentir, dame, 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 dame tu locura, como el sol ama la luna, yo te quiero amar así. ¡Ay, amor, amor, dame, 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 d Ay, dame tu calor Ay, amor, amor, dame tu corazón Ay, amor, amor, dame tu calor Ay, amor, amor, dame tu corazón Ay, amor, amor, ay, dame tu calor Ay, amor, amor, dame tu corazón Ay amor, amor, dándame tu calor Gracias por ver el video Gracias por ver el video